Música Eres mitad, marido mitad, amigo Me gustan los ataques que rodean tu ombligo Me gusta verte y también quiero mirar a todos los demás Mis besos van al viento si no quieres besar Este beso en el recuerdo del primer acercar Me gusta a veces verte y no tener que mirar a todos los demás Yo soy el mar vibrante, tú eres algarena y roca resplandece aquí en mi cara La sonrisa que provocas, me gusta verte y que te vean además todos los demás Pero tú, pero tú, pero tú Todos los demás A ratos me pierdo y no está claro lo que pasa Me gusta hacer camino si me invitas a tu casa Me gusta verte y no pensar si nos verán todos los demás Quiero verte las ideas, compartirnos nuestras mentes Que en los juegos haga trampa, no es no ser inteligente Hay algo en ti que me cuesta encontrar en todos los demás Quiero sembrarte una sonrisa y olvidar la mala suerte Me gusta servirte un té caliente mientras hablas de la muerte Algo en ti que quiero compartir con todos los demás Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Pero tú Todos los demás Todos los demás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.